Música Y como olvidar mi pueblo, simplemente lo recuerdo, hasta ya no quiero cantar Música Y ya ves hermoso sueño, mirar ese hermoso cielo, ansia y si yo puedo mirar Música Y ya ves el amarillo, hasta el cerro de la cruz, ese liso de la luz, vale, ese es un hachido de verlo Música Y ya ves hermosa, marcha por la litoral, para ser famoso, con su lindo capital Música Y ya ves hermoso, con su lindo capital Música 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 Y ya ves hermoso sueño, simplemente lo recuerdo, hasta ya no quiero cantar Música 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 Música